Presentan en Riverdy la primera Expo de Proveedores de la Industria Gastronómica, organizada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, a realizarse en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, el 21 y 22 de mayo. En rueda de prensa, la presidenta de la Canirac San Luis, Beatriz Isaguirre Ruiz, y el vicepresidente Eduardo Morales Hidalgo, hicieron la invitación a socios y no socios del organismo al evento, que reunirá a 40 proveedores en un solo lugar. Bueno, yo soy Beatriz Isaguirre, soy la actual presidenta de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Nuestra visita es con el fin de invitar a todo el gremio gastronómico y de hospitalidad a la primera Expo Proveedores Canirac San Luis Potosí, en la cual se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo en el Centro de Convenciones de San Luis, de 10 a 20 horas. Está dirigida a empresarios y prestadores de servicios de restaurantes, hoteles, comedores industriales, servicios de banquetes, cafeterías de hospitales, catering, etc. Esperamos contar con su asistencia, vamos a tener más de 40 proveedores de la industria en equipo, en mobiliario, en utensilios, en suministros, incluso hasta en decoración, iluminación. Vamos a tener una gran variedad de proveedores, también vamos a tener proveedores de sistemas de cómputo. Bueno, pues aquí la idea es que todo el gremio de la industria gastronómica pueda ver las tendencias en todos estos conceptos, como les decía, en equipo, en mobiliario. Y bueno, pues visitar 40 proveedores, pues no lo haríamos yo creo que ni en un año, ¿verdad? Entonces yo creo que es una oportunidad para nosotros los restauranteros, yo soy restaurantera, y de poder ver las tendencias. Entonces yo creo que es una oportunidad para nosotros los restauranteros,